Bueno, primero muy orgulloso, muy satisfecho de haber llegado a esta posición con un compromiso muy grande con la compañía, con los empleados, con los caldenses. Vamos a darle continuidad a ese buen proceso que viene adelantando la licorera de Caldas desde el 2016 gracias a la visión del doctor Luis Roberto Rivas. Nosotros queremos seguir en los mismos procesos de crecimiento en la industria licorera de Caldas para darle mejor inversión social al departamento y así los caldenses tengamos una mejor calidad de vida. Hay bastantes procesos, uno de ellos es la internacionalización, tenemos que fomentar mucho más, con más agresividad este proceso de internacionalización y unos procesos internos de modernización porque con el crecimiento que estamos teniendo tenemos que estar preparados con calidad de gente, gente calificada dentro de la compañía y así mismo con unos equipos adecuados para responder a la demanda. Cada vez lo tenemos que fortalecer más, esto nos ha ayudado mucho para ser mucho más competitivos en el mercado, ser transparentes en todos los procesos de la compañía, entonces es fundamental seguir fortaleciendo todo el gobierno corporativo de la compañía. Gracias. 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 Gracias.